Hoy, no podemos hablar simplemente del pasado, lo produjo hace un montón de años, lo que estamos haciendo hoy. El tema del libro, bueno, tengo que decir lo siguiente, y es que cuando Joaquín me dijo que íbamos a hacer el libro, yo no era muy partidario de hacer un libro último, porque yo lo dije, digo, Joaquín, mira, la verdad, yo ni me quiero olvidar tan pronto, ni yo creo que me va a demorar ir tan pronto, porque los libros normalmente, cuando se escribe la biografía de una persona es porque ya está casi a caer, y la verdad, yo digo, yo tenía que tener cuerda, vamos, que yo quiero equipar a la bestia, pero tenía interés en sacar el libro, bueno, como una reflexión del sindicato, de la lucha de los monareros, para un poco la vida que le estábamos dando al sindicato, a los trabajadores, en ese contexto se metió el libro. Pero os quiero decir también que el que yo salga en el libro, o alguna persona salga en el libro, en el mundo hay miles, me atrevo a decir millones, de niños como yo, que no están en ningún libro, pero que tienen la importancia, o mucha más importancia, lo que pasa que nadie escribió su biografía. Hay personas que han desaparecido de la Tierra, o mejor dicho, de la vida, y nunca se escribió nadie de ellos, pero sus testimonios, sus ejemplos, su lucha, realmente hicieron que las cosas emocionaran y cambiaran. Por lo tanto, no tiene más importancia que no estar en el libro. Lo importante es realmente el testimonio que se escribe, para que ese testimonio sea posible, que haya gente que lo defienda, ese testimonio, y lo puedan poner en práctica, en su propia vida. Eso es lo importante del libro, porque repito que como niños como yo, millones de niños, no tienen más importancia. Es verdad que a mí me ha tocado vivir una vida, que mucho de lo que esté aquí, perfectamente, vaya a convenir conmigo, que la habéis vivido vosotros también, incluso más dura. Y esa vida te marca. Quiero o no quiero, te marca. Yo cuando tenía, yo nací en Campillo, en Málaga, y de ahí me llevaron a mis padres, que eran jornaleros, se trasladaron a la Isla del Arroz. Por la parte de mis padres, en el tiempo de la guerra civil, o en el ritmo del levantamiento del franquismo, le hicieron mucho daño. Mataron a mi abuelo, un hermano de mi padre con 18 años, a un tío mío también con otro 24 años, a mi abuelo lo metieron en la cárcel, a mis tías, por la parte de mi madre mataron a mi abuelo por parte de mi madre, metieron en la cárcel a un tío mío con 17 años, a otro también lo metieron en la cárcel, a un tío de mi madre, por las dos familias me hicieron un polo, los franquistas. Pero nosotros, huyendo del hambre, como todo el mundo, y buscando un poquito la vida mejor, nosotros, mi padre, todo el que se fue a la Isla del Arroz, a las marimas del Guadalquivir, en la parte de Sevilla, del Guadalquivir, con un propietario, en aquella época, los Pareja Obregón, un hombre bastante sonado, y una ganadería de toros, de los conchicieros, una ganadería de toros de los conchicieros. Después de esa ganadería de toros creo que lo compraron los bonitos escuberos, con la marca de los toros y tal, pero bueno, allí sí fue mi padre, y después arrastró de mi madre y de mi hermano, que éramos cuatro, y que llegamos ya a la isla, yo era el más pequeño, con tres meses me llegaron a la isla. Y claro, en la época aquella, todo el que se ponía un poquito grande, con 6 o 7 años, pues era, había que ponerla a trabajar para arrimarla a la familia y algún sustento, porque no había, no había posibilidades de vivir. Y yo cuando tuve 8 años, o un poquito antes, pues me pusieron a trabajar. Mi primer trabajo era espantar a los pájaros, se comían el arroz, y entonces yo tenía que ir con un latón, pegándole el palo al latón, todos los días, desde las 6 de la mañana, desde que amanecía, hasta que anochecía, porque los pájaros, coñidos pájaros, comen durante todo el día. No tienen una hora como nosotros para comer, entonces comen todo el día. Y por lo tanto, yo tenía que estar desde las 6 de la mañana, hasta las 9 de la noche, pues espantando los pájaros. Me acuerdo que me dijo mi padre, Diego, tú quieres trabajar, o tú, a ti no te importaría trabajar, o tú serías capaz de trabajar. A ti te da miedo irte por la mañana, a las 6 de la mañana, a unos pocos de kilómetros andando, un campo que es así lejos. Y yo, claro, en aquella época, la verdad que estaba contentísimo con trabajar, porque para mí era lo más grande del mundo, porque trabajar significa ser hombre, y ya tiene una edad madura, y los niños queríamos ser hombre pronto. Y aquella noche, no me acuerdo, que mi padre o mi madre me compré unas apargatas de tela, en la guardia de las almohadas, y no durmiendo la noche, ni me tuvo que llamar mi padre. A las 6 de la mañana estaba yo ya vestido, preparado para irme a trabajar. Mi madre me preparó una tostadita, que era lo que yo durante el día comía, y un trocito de pan con aceite, me daba una latita con aceite, pero yo salió el pan del aceite, y lo que le llamamos antujo de aceite. Es lo que comía durante todo el día, la tostadita, y con su aceite a mediodía. Y aquel día, pues venía yo, claro, contento de haber trabajado, de haber ganado más, me daban 30 recetas, me pusieron 30 recetas de salario, que en euros, hoy, pues, por día 6, no sé, cuánto son 30 recetas, serían 10 euros, no sé, hay 10 centíos, no sé, cuánto serían. Al día siguiente también me levanté yo con bastante ánimo, pero al tercer día ya no me quedé yo levantado. Al tercer día le digo, oh, pa, también todos los días que iba a trabajar. Y mi padre, yo, ya, 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 ya. Yo no fui a la escuela. Yo, bueno, y además tampoco hice ni la primera comunión. Vimos en un ranchillo en medio de un campo, en primera comunión, y no porque tuviera confinidad de aquello, porque, bueno, no la hice, ni mi padre, ni iglesia, ni había nada, porque no se hizo la primera comunión. Y yo veía que los niños llegaban allí al campo, en los veranos, a ver a los familiares, y algunos niños sabían leer, y veía los paquetes de Certa y de Ideales, los paquetes de Certa y de Ideales, los niños y de Ideales, o Certa, no sé qué. Y yo decía, jajajajaja, yo no sé leer ni escribir, y yo mi madre lo más, yo no sé leer ni escribir, los niños saben leer, yo no puedo leer nadie. Y entonces, bueno, pues empezaron a comprarme, me compraron un libro, el catón, el libro ese del catón que me compraron. Y yo también tenía, cuando terminaba de trabajar, los días que no iba a trabajar, o cuando ya terminaba el trabajo de la montera, pues yo tenía unas cabritas, unas ovejitas, unas 20 o 25 cabras, ovejas, y yo tenía que ir a guardarla. Y me llevaba yo el libro, y yo me acuerdo que me enseñé yo a escribir, pero no sabía lo que escribía. Yo escribía, copiaba lo del libro, las letras del libro las copiaba, no sabía. Y después mi madre me enseñó un poquito a leer, mi padre un poquito a leer, lo que podía, las criaturas que no sabían apenas mucho, y ya está, bueno. Allí cuando empecé a trabajar en la isla, hasta los 11 años, a los 11 años me trasladaron al coroní, al pueblo donde yo vivo ahora, y cuando llegué al coroní yo le dije a mi madre que yo quería saber, que yo quería enseñarme, a leer y a escribir, que ya no, que ya tenía. Y entonces mi madre me puso en un chaval que estaba estudiando magisterio, dos meses, le pagó 20 de uno cada mes, 200 recetas le pagó en aquella época, pero me harté de ir a la escuela, porque yo quería cuando me había trabajado en la aceituna, jugar a las bolas, o al fútbol, o lo que sea, porque yo era un chiquillo y no quería ir a la escuela, quería jugar. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la isla, me llevaba yo mi estrella de chelis, ahí en el esquí, escondía, una estrella que yo tenía de chelis plástico, pero me la ponía, me la escondía para que no me la viera al capatá, y además me llevaba también algunos trastorcillos que yo tenía, algunos chismitos que encontraba, me los guardaba, me los llevaba al campo donde trabajaba, y cuando el capatá yo sabía que se acostaba en medio día, y dormía a la fiesta, pues yo sacaba mi carrito y me ponía a jugar a la frontera. Y después pues los guardaba, daba una yerba para que no me lo viera el capatá, en toda la época. La verdad es que toda esa vida te va marcando, porque nosotros tuvimos que vivir con los señoritos de aquí de la época, con los terratenientes, pero señoritos. Lo de la galería de todos los bravos, que eso tiene que tener una cultura mosacista. Y entonces, claro, el dueño, había que decirle señorita, señorito, y había que tratarlo con un esmero, bueno, barbaridad, ¿no? Recuerdo perfectamente como un ave, bueno, ella tenía unos hijos, que tenía una niña como yo de grande, bueno, tenía ocho niños, igual que yo, y como ella no tenía nadie con qué jugar, pues la niña del señorito decía que yo era su novio, allí en el cortismo, que el viejo es mi novio, decía allí en el cortismo. Pero un año se fueron ellos al rocío y la niña se la antoja que yo fuera con los padres. Que el Diego venga, que el Diego venga, y mi padre dice, no, es que está trabajando y no puedo perder nada, está ganando ahora mismo 40 pesetas, no sé cuánto yo estaba ganando, y no puede perder. Bueno, pues el señorito de aquella época, Parejo Obregón, era conde, yo le pago el sueldo. ¿Cuánto está ganando el día? 40, 40. Es que no tiene bañador, no tiene zapatos, no tiene ropa, no hay problema, yo se lo compro todo, porque me habían toado a la niña, que yo me fuera con la niña allí a Rocío. Pero recuerdo cuando yo fui a Rocío, la niña, a las amigas que tenía allí en el Rocío, que venían de otro sitio, ya no era yo su novio. Dije, ¿este es quién es? Dije, este es mi criado. Y yo no sabía la palabra, lo que significaba criado. La verdad que no sabía, la primera vez que había escuchado yo, yo creí que era criado, de criada bestia, o de gallina, o no sabía lo que era aquello. Me dijeron, este es mi criado. Yo no le di importancia a querido. Y recuerdo que estábamos en la playa un día, y el señor Ito me mandaba por unos cortes, que yo no había visto unos cortes, unos helados nunca. Unos helados nunca. Claro, a mí me se iban los ojos detrás del helado. Pero él me mandaba a un kiosco que me lleve madera, para que yo le compara un helado y se lo traía. Pero a mí no me compraba ninguno. Y yo decía, bueno, ya madre, que usted lo comía el día, con la palabra así, y yo decía, comerme el helado. Y yo no sabía, y me acuerdo que terminamos de sentar en una butaca, y sacó un monedero esos grandes de estuche, lo abrió, me llamó y me dio un duro. Porque le estaba dando tanta vergüenza a aquella mujer, de lo que me estaba haciendo el señorito, que ella misma me dio el duro. Y seguramente aquella mujer no sería muy pobre, porque estando en la playa en aquella época, normalmente iba la gente y tenía un poquito de dinero. Pero bueno, esas son las situaciones. O por ejemplo, yo venir al cortijo al señorito, pegarle a un trabajador, pegarle y sentarlo, decirle frases como, los cuernos que tiene, o hijo de puta, o maricón, esas frases el señorito se las decía a los trabajadores, a cualquier trabajador que estaba allí trabajando. Eso es eso, toda esa situación. O que la gente estaba rebuscando, garbanzo, y llegaba el señorito con la escopeta, se montaba en lugar de un lanrobe que tenía, se le daba tiro con la gente. No era tiro de plomo, porque los señoritos, bueno, los cortillos de Tener a la vida de todos los bravos, le meten a los cartuchos sal. Hay unos cartuchos que le meten sal, para que a los toros, cuando se ponen con la culpa, la culpa es cuando la mosca, en la primavera, le ataca mucho la mosca, y después un remoto se rompe las vallas. Entonces, le pegaban tiro en las patas de sal, y a herirle, con la escocía mucho, los toros se acercaban a las vallas. Cada vez que se acercaban a las vallas, bueno, pues con los cartuchos de sal, le pegaban tiro a la gente, para que salieran corriendo y las patas a las vallas. Después de eso, bueno, nos venimos al coronel, nos peleamos con el señorito, y una mujer muy reverde, muy reverde, una mujer, era una mujer, sí, rebelde sin causa, como dije, ella era rebelde contra todo lo que había hecho con su familia, contra la guardia civil, mi madre me acuerdo que queríamos los pavitos, y no hubo una vez, un guardia civil que le sacara un pavo, ni una gallina, ni una cabrita, ni una borrega, nunca. Cada vez que venían los civiles por allí, con aquella bicicleta, con los mosquetones por van la bicicleta, con las cuadras, con los triconios, le decía, señora, estos pavitos, estos pavitos no se pueden apartar de la maná, de la piara de los pavitos, porque se muerden. Cuando llegaba más tarde, el guardia civil, a los mes, por ahí, y estos pavos, estos pavos ya están comprometidos, ya están todos vendidos. Mi madre no le daba un guardia civil, ni nada. Mi padre le me asustó, y le decía, dale un pavo, un mes, un pavo, hombre, que siempre, cuando tenía amistad con esta gente, y si no le doy nada, ni un pavo, ni oveja, ni nada. Era una mujer, muy reverde de hacer. Cuando llegué a la guardia, pues prácticamente, bueno, ya, con 11 años yo tenía, al poco tiempo, murió mi padre, que tenía 49 años. Nosotros somos mis hermanos, ya quedamos 10, pero éramos mis hermanos. Detrás mí había 7 hermanos, los demás habían casado, y yo me tuve que hacer cargo de todos mis hermanos. Entonces, el hambre nos llegaba al cogote, la miseria. A pesar de que, nosotros cuando venimos de la isla, no estábamos mal, pero después, bueno, compramos una casita, la arreglamos, nos quedamos sin dinero. Murió mi padre, que era el cabez de familia. Yo me quedaba con 16 años, y no tenía para comer, ni mi familia. Entonces, yo buscaba el trabajo de noche, y de día, pues me iba a trabajar, también no trabajo, trabajaba de noche y de día, para poder mantener a mi familia, porque no tenía, no teníamos absolutamente nada. Yo me acuerdo que estaba trabajando en un molino, que se llama el cigarrón, un molino de aceite, yo voy a ir al turno de noche, y por la mañana me iba a dar una cacituna. Que recuerdo, que un guardia de mí me cogió, en un pueblo cercano, montellano, me pegó, me quitó la cacituna. Estaba ya rebuscando. Me tuvo todo el día detenido, eso tenía yo 17, 17 años, o estaba de memoria. Después ya, pues tirando para adelante con mi hermano, me iba a los algodones, a la cacituna, me fui a Barcelona, a buscar trabajo, para poder mantener mi familia, hasta que ya con 17 años, por ahí, 17 y 17, esa edad, pues empiezo a ver la situación concreta de los jornaleros, y un grupo de chavales empezamos a organizar, a preocuparnos de los salarios que ganábamos, de que se trabajaban muchas horas, los tajos, de que se trataban con la punta al pie de los manijeros, de que ganábamos 300 pesetas, que no podíamos vivir, y entonces nos planteamos toda una serie de cómo hacer algo. Sin mucha idea, creamos unas comisiones de jornaleros allí en mi pueblo en el año 75, hicimos la primera huelga en la remolacha en el año 76, me detuvieron en el año 76, me metieron una semana en la cárcel, me jugaron por lo militar, porque todavía no había democracia, y a partir de ahí, bueno, pues ya me fui conociendo a otra gente, fuimos conociendo al Pablo Casero, a un compañero también de Lebrilla, a un cuna, Diamantino García de Los Corrales, de otra gente, y empezamos lo que fue creando lo que es el Sindicato Obrero del Campo. Y en el año 76, el 1 de agosto del año 76, en Antequera, formamos el Sindicato Obrero del Campo. A partir de ahí, yo siempre he tenido responsabilidad en el sindicato, he tenido la responsabilidad de organización, yo he tenido la responsabilidad a partir del año 84, me eligieron el secretario general del sindicato, 84, en Villamartín, pueblo de Cádiz, después en el 2000, creo que en el 2001, si no recuerdo mal, o antes era mismo, dimití del sindicato para presentarme de alcalde en mi pueblo. Ganamos las elecciones y estuve 10 años de alcalde y a los 10 años, en otro congreso del sindicato, los compañeros me plantearon que yo tenía que volver a través del sindicato, había algunos problemillas internos y que tenía que volver, que había que darle fuerza al sindicato, que había que darle toda una orientación distinta, y entonces, renuncio, dimito del ayuntamiento, quedándome dos años de ley y lectura, y me dedico a trabajar al sindicato y, bueno, en el congreso pues salí elegido, después en el año 2007 se crea el sindicato Andaluz de Trabajadores, al cual pues me nombran portavoz nacional del sindicato Andaluz de Trabajadores. Tengo ya 57 años y me cumplí en enero, aunque yo digo siempre que tengo 70, 65, porque si no la gente no tiene que estar bien, cuando tú dices tienes más de la cuenta, pues, hostia, pues tú te conservo muy bien, porque si no la gente nunca te dice nada, pero bueno, tengo 57 años, nací en el 56, y voy a aprovechar este último tirón del congreso, del sindicato, que me han elegido por tres años, no me voy a presentar más en el sindicato, lo tengo decidido, es otra cosa porque me quiero ir a trabajar en el campo, yo sé que hay muy poco trabajo, pero soy jornalero, me siento orgulloso de ser jornalero, no tengo ninguna pretensión en mi vida de tener ninguna posibilidad distinta a las que tengo, me voy a obvilar con los 580 euros que puedo ver en un jornalero, porque las pensiones del campo son las más bajas que hay, y la verdad, yo sé que poco o mucho, pero me quiero obvilar como jornalero, incluso cuando tú no hay ninguna cotización por mí que no sea el campo y unos días que estuve en Cataluña que estuve tres meses trabajando pero me apuntaron más que un día y otros días que estuve trabajando en Sevilla en la construcción que también me apuntaron un par de días, lo demás, todo es campo, tengo 37 años cotizado en el campo, cuando me tenga 75 años voy a tener 45 años cotizado en el campo, pero me quedarán los 600 euros porque la verdad es que yo pienso que en política y en el mundo y en el tema sindical uno tiene que ser consciente y además tiene que ser honesto con su planteamiento, lo que se dice en un escenario, en un micro, tú tienes que cumplirlo, porque si no lo vas a cumplir no lo digas, porque le hace mucho daño a la gente, la gente está cansada de ver personas que hablan y hablan y hablan y después no cumplen nunca lo que dicen y es muy importante que lo que se diga se cumpla y si no, piénsatelo y no lo digas, porque eso le hace mucho daño a la gente. Yo estuve 10 años de alcalde, os digo, de los 65 trabajadores que había en el ayuntamiento, yo me puse el salario de un jornalero y todo el mundo me decía, pero hombre, tú no puedes ganar menos que todo el mundo del ayuntamiento, digo, ¿y por qué tengo que ganar más? Dime una sola razón, una sola razón para evitar que ganar más que todo el mundo del ayuntamiento. Me decía, es que tú tienes más responsabilidad, digo, pero esta responsabilidad no es una profesión, esto es una devoción, yo estoy aquí porque quiero, esto no es un trabajo, yo estoy aquí porque quiero defender a mi pueblo, porque quiero defender causas nobles y justas, por lo tanto, mi suerte es jornalero y jornalero y se acabó, esto es lo que hago. pero es que tú no estás, tampoco permite que cotice el ayuntamiento por ti, digo, porque los neros no cotizan las empresas, cotizan uno mismo y como yo digo una lera, pues me quiero cotizar yo, yo me sigo cotizando mi 8604, que estamos pagando aún todavía la cartilla agrícola y además, yo estoy cobrando el TES, el suicidio agrario, yo cobro de mayores de 52 años, yo cobro mis 425, ¿por qué? porque toda mi vida tengo por la cartilla y he trabajado siempre, hasta que llegué a los 52 años, a los 52 años y cuando no me han hecho falta o nada, ya no, mi trabajo ahora mismo es el sindicato y el sindicato me da una parte pequeñita para yo completar mis 900 años, entre el desempleo y lo que me da el sindicato yo contemplo mis 900 años, esto es lo que yo vivía, creo que, entre otras cosas, porque como hay tanto paro y hay tanta gente viviendo peores, incluso, a mí me parece que uno siquiera representa los trabajos tiene que vivir como él y si quiere representar a los que no tienen casa tiene que vivir más o menos como los que no tienen casa y tiene que estar recercando a la gente. Esa es un poco mi vida, pero independientemente de eso, yo creo que lo importante del libro es la historia que se describe, sobre todo, de lo que ha significado la lucha de los trabajadores. Mucha gente piensa que la lucha no se consigue grandes cosas, pero tengo que decir algo muy importante, en peligro, y que nunca se olvide, si existe el subsidio agrario y existe el PER y existe la renta agraria, es porque en Andalucía existió el sindicato Obrechtes del Campo. Si este sindicato no existe, esa mejora no viene a existir aquí, porque en Murcia también es con Andalucía, y en Castilla-La Mancha, y en Castilla-León, y en Valencia, y no existe el subsidio agrario más que en Andalucía y en Extremadura, sobre todo por la lucha de este sindicato. Y yo creo que es muy importante eso tenerlo en cuenta, porque si no, hoy estaríamos como todos los pueblos del Estado español. Igual, los problemas tendríamos absolutamente nada más lo que tiene todo el mundo. El trabajo esporádico cuando tiene trabajo y cuando no, no. Y también os digo que en Andalucía se repartieron tierra. En tiempos de la democracia ya cuando gobernaba la UCD, el sindicato empezó a ocupar la primera finca y se repartieron cerca de 30.000 hectáreas en el Baja Guadalquivir. Yo participé en los tribunales para ceder tierra a familias del trabajador, familias numerosas de todos los pueblos fundamentalmente. Cerca de 30.000 hectáreas. Nosotros por nuestra lucha hemos conseguido algunas tierras, varias cooperativas. Tenemos cooperativas en Cádiz que se llama Tierra Libertad, tenemos otras que se llama El Indiano de 300 hectáreas, una de 60. Hay otra que se consiguió que se llama La Verde de 10 hectáreas, es ecológica, también igual que la Tierra Libertad. Hay cooperativas hechas también en la parte de Málaga, en Antequera hay dos cooperativas, en Tierra Degua hay otras dos cooperativas, en Pedrera hay cooperativas de 300 hectáreas, en Lebrilla hay cooperativas y tenemos cooperativas en Marianoida que en este momento se está lavando en 1.200 hectáreas que es la más importante donde se está dando empleo en este momento hay unas 250 personas trabajando en esa cooperativa en ese momento entre la aceituna, la alcachofa y la nave transformando los productos agrarios pimientos de piquillo, alcachofa, el aceite en el morino todo eso se ha transformado. Hemos conseguido cosas pero no lo suficiente, Andalucía es muy grande, tiene 8 millones de hectáreas, hay 8.200.000 habitantes y resulta que el 50% que está en la tierra aún todavía está en manos del 2% de los propietarios. Tradiente, Marquese, Conde, Duque, entre ellos pues bueno, desde la Duquesa de Alba o el Duque del Infantado, los Torque, los Ternos, los Domés, los Sades Vía, etc. son grandes propietarios que se llevan las subvenciones de Europa y que no contribuyen al desarrollo de la tierra pero el sindicato ha hecho mucho y sobre todo el sindicato siempre ha venido denunciando la situación concreta que hemos vivido en cada momento. Nosotros hemos estado denunciando y por tener esa osadía y esa fuerza de denuncia pública nosotros hemos pagado un coste también muy alto, es decir, coste alto de cárcel, coste alto de multa, de juicio, de imputaciones, es decir, yo personalmente acumulo que no es ninguna, yo creo que es una suerte para mí porque uno, yo lo que he aprendido en mi vida ha sido siempre con la gente, con las cuadrillas, los trabajos, los pueblos, en la vida práctica, yo no he tenido ninguna enseñanza, digo académica, aunque quiero estudiar una carrera, antes de que yo me vaya para otro mundo voy a intentar estudiar una carrera porque es un reto que tengo, quiero estudiar historia, lo haré, con todo el sacrificio lo voy a hacer, está claro, pero os quiero decir con esto que la verdad que todo todo el sacrificio que hemos hecho a lo largo de 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 toda esta nuestra existencia, pues ese sacrificio hemos tenido que pagar un coste altísimo, así que yo mismo por ejemplo estuve en la cárcel con Arias Navarro, ya había muerto Franco fue en el año 76, estuve en la cárcel también con con Suárez, estuve con Carlos Otelo, estuve con Felipe González, diez días, diez días de cárcel, un huevo de hambre que me lo pasé, pusieron goma 2 en el ayuntamiento del Colón 1 en cierro, volaron la puerta con goma 2 con dinamita, la policía, los artificieros volaron la puerta, me sacaron de adentro a mí y así me acompañaron más y nos llevaron a la cárcel, estuve diez días, estuve también en la cárcel con el señor Arná, detenido, he estado también detenido con el señor Rodríguez Zapatero y también me han detenido ya dos veces consecutivas con el señor Rajoy, es decir, yo he experimentado con todas las detenciones, tenemos muchas multas, sobre 400.000 euros de multas, ahí nos pide una petición de 50 años de cárcel y tenemos unos 500 compañeros procesados, imputados, nada más que en las marchas que hemos hecho este verano, nos han imputado a 170 personas, desde el 4 de marzo que ocupamos de monte hasta la fecha han imputado a 170 personas, quiere decir que esto que el gobierno intenta por todos los medios de las multas y los procesos abiertos porque meterte en la cárcel en este momento detenerte tiene un choque muy fuerte ante la sociedad y prefiere las multas, multas individuales, multas de 300 euros, 200 euros, 500 euros, en fin, nos echan multas hasta por no hacer manifestaciones, por ejemplo, pedimos un día una manifestación legal y nos la hicimos y nos multaron, medio millón de pesos, porque decía que la habíamos utilizado para engañar, y obviamente la utilizamos para engañar, porque íbamos a ocupar el aeropuerto de Sevilla e hicimos una petición de manifestación en un sitio y después nos fuimos por otra parte y ocupamos el aeropuerto, pues por engañar medio millón de pesetas a tres, medio millón a tres compañeros le echaron de multa por no hacer la manifestación, bueno, por cualquier cosa. La huerta de Sevilla de España, fuimos a cortar, pero nos la cortamos, multa, pero hombre, es que no hemos cortado la huerta de Sevilla de España, pero es que tuvo que desviar, pero no por culpa nuestra, la dio usted porque ustedes le dijeron, pero nosotros la cortamos, multa, en vez de decir en la multa que era por la huerta de Sevilla de España, pusieron por la ocupación de la vía pública, por la obviedad, pero bueno, se buscan los métodos que ellos quieren para intentar joderlo, como se lo dice, para intentarlo. Pero yo me parece que es muy importante que tengamos en cuenta que la única manera histórica de toda la historia del movimiento obrero que se pueda leer en los libros, que vosotros podéis preguntarle a quien quiera, por cualquier historia de cualquier persona, la única manera que tiene el ser humano para cambiar las cosas es la lucha y la organización. No hay otra. Porque si no luchamos, si no hacemos absolutamente nada, los ricos, los que siempre han tenido el privilegio, los que explotaron a nuestros padres, a nuestros abuelos, los que tuvieron a medio comer, a medio leer, con una sardina rente, con un hoyo aceite, trabajando en los olivos, o detrás de una yunta de bulo, esa gente no se harta nunca, jamás se harta, porque el egoísmo del dinero y del privilegio lo cierra, o lo cierra. Y por lo tanto, el pueblo tiene que tener claro que la única forma de conseguir cosas importantes es con la movilización y con la lucha, y con la unidad y con la lucha. No hay otra forma. todo lo demás es engañarnos a los otros mismos, todo lo demás es crearnos fantasía, porque ni con el voto, porque ni con un ayuntamiento democrático, porque ni con una junta, hermano, la única forma de conquistar cosas importantes para el pueblo es la movilización, no hay otra forma. Eso no tenemos que meter en la cabeza. Gobierno y que gobierno, ¿eh? El pueblo organizado. Si el pueblo se organiza y los pueblos se organizan y luchan, se pueden conseguir todo lo que quieran. Si los pueblos no luchan, evidentemente los ricos seguirán con todos los privilegios y haciendo lo que les da la gana. Fíjense ustedes, estamos ahora mismo en un gobierno democrático que se presentó a unas elecciones, igual que el otro que estamos, a unas elecciones y ha ganado las elecciones y no está gobernando. Ustedes creen sinceramente que este partido, aunque tenga los votos, 10 millones de votos o 9 millones de votos, representa realmente a los 9 millones que le han votado. ¿Ustedes creen que los 9 millones de personas que le votaron al Partido Popular es para que haga reforma laboral? ¿Para que suba el IVA a tres puntos? ¿Para que suba los impuestos el GAL a la electricidad? ¿Para que le perdone a los ricos el 90% de todo el fraude que han hecho a la Hacienda Pública? ¿Para que hagan todo lo que están haciendo? Yo no creo que ningún ciudadano haya votado para que haya 6 millones de parados. Ningún ciudadano ha votado a la Junta para que haya 1.500.000 parados. Ningún ciudadano ha votado para que haya el 50% de los pueblos. Ningún ciudadano ha votado para que las 35 penadas del campo se sigan manteniendo. No vota eso la gente. Y por lo tanto los partidos se sitúan en la ilegalidad ética y moral. Y el pueblo está legitimado para decirle mire usted, tú tendrás el voto pero no tienes mi legitimidad, tú no tienes la legitimidad del pueblo. Yo no te he votado para que haga eso. De verdad que no te he votado para que haga eso. Y por lo tanto no le podemos dar el visto bueno a un gobierno aunque los otros pueblos. Porque eso es farcear la situación. Porque si el Partido Pula se presenta a la elección o el Partido Socialista no es lo mismo. Se presenta a una elección y le dice al pueblo voy a subir el IVA a tres puntos. Va a haber 700.000 parados más. Voy a hacer una reforma laboral. Voy a dar a los bancos 50.000 millones. Voy a permitir que el gas y la electricidad suban. ¿Ustedes creen que a la gente le fueran votar igual? El Partido Pula se presentó. Hace falta confianza, hace falta cambiar el ritmo y el rumbo de este gobierno que está a la deriva por el zapatero. Voy a crear puestos de trabajo. Voy a ilusinar a la gente. Lo que hace falta es que no sé qué. La reforma, lo que voy a hacer para darle confianza a los empresarios que quieren. Ellos dicen otro lenguaje. El lenguaje de los políticos no es lenguaje del pueblo ni es tampoco la propuesta del pueblo. Sí, dice una cosa y hace lo contrario. Por lo tanto, se sitúa en la ilegalidad. Por eso el pueblo siempre está la estimada. Y cuando se dice es que el pueblo comete una ilegalidad, no. El pueblo no comete ninguna ilegalidad. El pueblo cuando sale a la calle solamente tiene que notificarlo. Legalmente podemos salir a la calle y podemos hacer cuelga y podemos hacer piquete y podemos hacer manifestaciones. Solamente tenemos que notificarlo. No es una ilegalidad una cosa. Todo es legal. ¿Por qué? Porque incluso dentro de la Constitución de hecho, la Constitución que se aprobó te permite toda esa cosa. Y por lo tanto, hace falta que nosotros nos creamos y tengamos la conciencia clara que la única manera de conseguir cosas es con la movilización. Yo sé que es difícil y que ellos también mueven piezas. Y que ellos también lo que hacen es engañar y desvirtuar y criminalizar a los que lucharon. Ellos se encargan de criminalizarlo. Y esto es la marcha que hemos hecho y la lucha que hicimos y cuando ocupamos el Carrefour y el Mercadona como los voceros, los representantes de la burguesía en sus televisiones intentaban ridiculizarnos. Son un robo, estos son unos bandoleros, estos son no sé qué, intentando que la opinión pública se volcara en contra. ¿Por qué? Porque ellos también mueven fichas. Ellos también tienen a quién pueden comprar. ¿Cuántas personas compran esta gente? ¿Cuántos partidos en cierta manera se dejan llevar o defienden lo que ellos quieren? Porque les pagan con su dinero, porque para eso tienen dinero. Fíjense lo que está pasando ahora mismo con el CUEVA que era el representante de los empresarios. El representante de los empresarios a nivel de toda España. Ahora resulta que el representante de los empresarios de España decía hay que trabajar más y ganar menos. Los trabajadores tenemos que trabajar más y ganar menos. Pero usted puede llevar los dineros calentitos robados a la botella de la gana y no declarar para no pagar impuestos. Ese era el representante de la patronal. El gobierno se reunía con ese representante y negociaba los convenios con ese representante y las leyes con ese representante. Sin embargo, ¿sí que lo que hace ese representante? Por eso nuestros partidos o los partidos que nos gobiernan y la burguesía y el poder financiero no nos representan. Y la democracia no es votar cada cuatro años. nos mete en la cabeza que es votar cada cuatro años y ese es falso. La democracia es cuando tú la democracia tiene validez si tiene pan, si tiene trabajo, si tiene educación, si tiene una vivienda. Si no, la democracia es un sarcasmo, la democracia es una fantochada. No podemos es frases vacías de contenido a la frase que tiene nada de contenido. democracia es real y por lo tanto una democracia es con trabajo, con vivienda, con educación y con todos los derechos. Una democracia para que haya la gente para los pueblos, en las plazas de los pueblos, como decía mi abuelo, pero tú puedes hablar, y yo sí, ¿para qué me sirve hablar? Yo hablo, 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 pero yo no tengo trabajo, ni vivienda, ni derecho para la gente, entonces la democracia es que es. Entonces, hacemos como los charlatanes o como la gente de feria, vendiendo la rifa, ¿no? Podemos hablar lo que no den la gana, pero no podemos conquistar nuestros derechos. La democracia tiene que tener la de contenido. Bueno, pues ellos plantean que la democracia y todo el gobierno es un circo, con perdón, del que hace circo, o un teatro. Eso lo hacen ellos. Por lo tanto, yo creo que el pueblo está legitimado para luchar. Y sobre todo, una cosa muy importante y nos tenemos que organizar. Nos tenemos que organizar. No es posible conquistar cosas cada uno en un sitio. Yo estoy cansado en los pueblos en los bares, en las tiendas, en los mercadillos. Todo el mundo criticamos. Del alcalde al fin, el consejero al otro es asado, el presidente del gobierno, el patrón, pero... ¿Y nosotros qué hacemos para cambiar la realidad? ¿Hacemos algo para cambiar la realidad? ¿Nos ponemos todos en el lado del río y le echamos la culpa siempre a los demás? ¿Y nosotros no hacemos nada? ¿Y todo el mundo las colas en los servicios sociales pidiendo algo en los ayuntamientos y después cuando hay una movilización esa persona de los servicios sociales no aparece en la movilización, no aparece dando la cara? Pues tenemos una responsabilidad y es que o nos organizamos y luchamos o realmente el sistema acabará con nosotros. El sistema no tiene piedad, ¿eh? El sistema y los ricos solamente tienen banco y caja fuerte. Le importa un pito los pueblos, las comarcas, la economía. No le importa absolutamente nada. Porque muchas veces dicen la economía, pero vamos a ver, la economía. Pero la economía, ¿quién son los responsables de generar economía? Díganos que, ¿quién son los responsables? Los responsables son los responsables los responsables que trabajan en el campo, el campesino, el albañí, el carpintero, el electricista, la amadogada, el autónomo, los que generan la economía son esa gente. ¿Y ellos qué es lo que hacen? Administrar nuestra riqueza, administrar nuestra economía, que es nuestra. Y la administran ellos, hacen todo su capricho y hacen lo que le dan a la gana. Fíjense en lo que han hecho con los bancos. Le dan dinero. Le piden responsabilidad a los bancos. Le han dicho a los banqueros, oye, que te hemos dado públicamente 200 mil millones. Yo quiero saber dónde va ese dinero. Aquí. ¿Cuántos préstamos se dan? ¿A qué campesinos se le ayudan? ¿A qué autónomo? ¿A qué empresa? Nada. Se le dan dinero y hacen lo que le da absolutamente la real gana. Se ponen salarios a los ejecutivos como no es de la gana, lo llevan a los países fiscales, se reparten dividendos. No hay ningún control. El dinero es público. Porque el dinero es fundamentalmente del que se sube un andamio. A las 5 de la mañana se juega la vida. El dinero es del campesino, del trabajador. El dinero es de todos los que han aportado a esta tierra, el desarrollo. Y yo creo que en nombre de esa gente, en nombre de toda esa gente, nosotros tenemos la responsabilidad de todo lo que han dado ellos, nuestros padres, nuestros abuelos. Tenemos que intentar por todos los medios que la economía no la domine en ellos, que la dirijamos nosotros. ¿Cómo? Con la fuerza, con la organización y un día teniendo gobierno del pueblo. Un día teniendo gobierno del pueblo. Porque mucha gente dice, no te confundas, Diego, siempre había rico y pobre. No, no es verdad eso. ¿Eso es rico y pobre? No. ¿Cuánto tiempo hace que es rico y pobre? ¿Mil años? Que el mundo no lo ha hecho muchos miles de años. No, siempre hubo rico y pobre. Eso es mentira. ¿Es que la tierra siempre tiene dueño? Tampoco. La tierra siempre no tiene dueño. La ha tenido de una época para acá. Por lo tanto, la gente debemos de saber que las cosas no son como nos lo pinta. Que las cosas podemos cambiarlas. Y yo creo que en nombre de toda esa gente que han dado tanto y que lo han explotado, nosotros tenemos la responsabilidad de luchar. Yo recuerdo cuando mi padre pobrecito venía de trabajar y traía en la quincana un trocito de chorizo o de morcilla o de tocino para que nosotros pudiéramos tincar algo. O cuando iba a alguna parte se enveraba por traernos algo a los cines después de saltarse a trabajar. Es decir, en nombre de toda esa gente, en nombre de todo lo que han dado, nosotros tenemos esa responsabilidad hoy de luchar, de organizarnos. y nosotros lo que aportamos modestamente es una herramienta que es el sindicato Andrés de Trabajadores. Una herramienta sencilla, humilde, para que la gente se pueda acoger a ella. Y si un día en Andalucía todos los trabajadores, los ciudadanos, nos organizaran y realmente quisiéramos cambiar esta sociedad, la podíamos cambiar. Perfectamente la podíamos, porque somos mayoría. el 90% de la gente piensan como yo estoy pensando en estos momentos. Lo que ocurre es que no nos damos las trazas de un tanto. El 90% no puede estar en contra de que haya educación, de que haya salud, de que haya trabajo, de que haya una vivienda. El 90%. Solamente el 10% lo impide. Banqueros, poder financiero y gobiernos corruptos. Gobiernos corruptos que no nos representan. Tendrán el voto pero no nos representan. Y por lo tanto ese 90% lo tenemos que unir. Y solamente hace falta una cosa en los pueblos. Y es que las banderas, que las ideologías fundamentalmente la pensemos en lo concreto, en el trabajo, en la vivienda, en la educación, en la sanidad y en la felicidad de nuestros hijos y de nuestra gente. Y esas son las causas fundamentales. Si todo el mundo pensaba en eso, nos tendremos con ellos. ¿Por qué? Cuando una situación económica mala llama a tu puerta, el paro o una desgracia o que te ha quedado sin ninguna posibilidad de vivir o te van a quitar la casa, te preguntan a qué partido lo has votado tú. Te preguntan si te ha votado al Partido Popular o Izquierda Unida o al Partido Socialista. No te preguntan. Se cuelan tu casa al paro y te quedas parado. Y no preguntan de qué partido eres. Por lo tanto, yo creo que en este momento histórico, la responsabilidad que tenemos todos los pueblos es la unidad del 90%. Un frente común en lo sindical y un frente común en lo político. Capaz de derrotar todas las injusticias. Porque dinero hay. El dinero no lo han quemado. El dinero no lo han tirado un pozo. El dinero lo han cambiado de domicilio. Simple y llanamente eso es como imaginaros que empieza a llover y hay un terrateniente o un murito que con un embudo muy grande coge toda la lluvia y la mete en su tierra. Las demás tierras se secarían. Han hecho con los dineros igual. Un embudo muy amplio y muy grande han metido todo el dinero en ese embudo y se lo han llevado a un lugar determinado. Y por lo tanto, el pueblo no quiere dinero. Si no tiene agua, se seca la tierra. Si no hay dinero, no circunse. Si tú no tienes un arma en tu casa, si vas a hacer un cuartito baño, ya no te lo haces. Por lo tanto, el del polvero no vive. Si no hay dinero en tu casa, a la peluquería no va. Por lo tanto, la peluquera vive peor. Si no hay dinero en tu casa, va a la tienda por lo imprescindible. Si no tiene dinero, va al bar una cervecita. En tu caso, es decir, si no hay dinero, no hay dinero. Y el dinero que lo han hecho, lo han contado. El otro día en un debate político, en un debate en el Canal Sur, decía un economista de derecha, totalmente derecha, yo tengo la solución. Si los 850.000 millones de euros que tiene el Banco Europeo guardado, los sacara y los pusiera en circulación, se acababan los problemas. Y eso lo decíamos de derecha. totalmente derecha. El dinero hay que ponerlo en circulación. Si no está en circulación el dinero, no se mueve. La economía, el dinero hay que ponerlo en circulación. En un sistema capitalista, como el que estamos viviendo, no estamos hablando de otro sistema, en un sistema como este, que este sistema tiene los días contados. Tarde, año, 3, 4, 5, los años que tarde, tiene los días contados. ¿Por qué? Porque este sistema se basa sobre todo, se basa en los bienes de consumo, en vender cosas. Ellos necesitan vender todo lo que se produce para que haya puesto de trabajo. Lavadora, coche, frigoríficos, móviles, todo. Y hay que comprar, porque si de ha de comprar, de ha de fabricar, y si de ha de fabricar, te cae en paro. Esto está basado en el consumo. Fíjense que ya no hay ni reparadores de ventiladores, de electrodomésticos, de móviles, te hay que hacer un móvil, tira, compro otro. Un coche, te rompe un coche de la aleta, vas y compro otra aleta que ya no echa pista. Ya no, eso no va, no funciona. Un ventilador, pues compra otro porque ya no funciona. Un televisor, ¿lo he visto que te rega un televisor? Muy difícil, vas por otro, te lo compras el otro. Es decir, todo está basado en el consumo de los bienes de materiales para que la gente pueda circular. Y eso también tiene los días contados. No podemos estar fabricando continuamente cosas porque la naturaleza tampoco admite ese desmán del ser humano. no podemos arrancar todos los árboles, no podemos contaminar todos los ríos, todas las aguas, no podemos contaminar la atmósfera, no podemos hacer lo que estamos haciendo. Por lo tanto, el sistema, el que estamos en este momento, hace falta que lo vayamos superando. ¿Cómo se supera? Un sistema distinto. ¿Cómo? La economía, el servicio de las personas, la sanidad, la educación, la democracia. ¿En qué? ¿Basado en el consumo? Pues no. En el ocio, en la felicidad, en el teatro, en el cine y en la producción necesaria para que todo el mundo seamos felices. ¿Por qué tenemos que comprar todos los días un televisor? ¿Yo por qué tengo que tener en cada tres coches en la puerta? ¿Y por qué tengo que tener en cada habitación un televisor? ¿Y por qué tenemos que tener tantas cosas, tantos medios de consumo? Si eso no estamos cargando la naturaleza. Tenemos que ir también hacia otros sistemas. Pero en el sistema que estamos, si pusieran en circulación todos los millones que han guardado, este sistema, por lo menos, todavía podría ir tirando. Pero tenemos que pensar que este sistema está caduco. Igual que caducó el esclavismo, caducó el esclavismo que es una sociedad basada en el esclavismo y caducó. Igual que feudalismo, caducó, pues el capitalismo también tiene los días contados. Tarde más, tarde menos, tiene los días contados. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a superar esta sociedad donde la gente seamos felices, coño. O no podemos ser felices y no podemos ser por sufrir las consecuencias de un sistema. Pues lo que buscamos es eso. Trabajito, nuestra cultura, nuestro niño en la escuela y vivir y estar. Y ser felices, ¿por qué tenemos que pensar en tener qué? ¿Por qué? O tú no eres feliz con tu familia, con tus hijos, sabiendo que estás en la escuela, que tienes un problema y resuelto, que vas a tener una casita el día de mañana cuando se case, que tú puedes ir al campo a hacer un paseo, que tú tienes tus días de fiesta para poder tener ocio, que tú puedes ir al teatro, que tú puedes ir al cine. Pero ¿por qué no? Si esa es la felicidad del ser humano. ¿Por qué tenemos que pensar nada más que en los bienes de consumir? Parece como uno tenga tres coches y ya no eres nadie. Hay que cambiar también, sí, tenemos que cambiar. Pero bueno, dicho esto, que meterme un gran camisa a los dos semanas con el tema del libro, pero bueno, os digo que lo importante es la movilización social, lo importante es que nos organicemos y lo importante es que en el futuro no muy lejano, tenemos que proponer ese frente sindical que unamos a todos los trabajadores y un frente político para que lo que pensemos seamos capaces también de hacer leyes y normas en base a lo que pensamos. Y para que se hagan leyes y normas en base a lo que pensamos, tenemos que tener arriba al frente nuestro un gobierno del pueblo. Mientras que no tengamos gobierno del pueblo, no es posible. Porque si tú ves a los ministros que hay ahora, nada va viendo en la cara te echa para atrás. Esas caras ya ni se llevan. Tú ve al Guinduez y ve a la Ana Mato y ve a no sé quién que hasta los nombres lo tienen o al botín ese que tiene el botín, ¿no? Hasta el nombre lo tiene, el banquero es el botín. Y la de Sanidad, ¿esos nombres que le han dado? Bueno, no sé qué tiene ella. Ana Mato, pero de Sanidad. Ana Mato, de Sanidad. Bueno, todo ese tipo de ministros, si veis las declaraciones que han hecho los ministros en las propiedades, mire usted lo que tiene. Dinero, yo qué sé cuántos millones tienen de patrimonio. ¿Tú crees que un ministro de esas caras críticas no puede acordar de que no tiene vivienda, del que no tiene trabajo, del que no le puede comprar a los niños los libros para correr? No puede pensar esas cosas. Pero nosotros para eso es que hay que votar. porque como no votemos al PSOE o al PP para eso cometemos un delito. Es que cuando llega la hora te comen tanto el cerebro, te dicen tantas veces que hay que votar que tú dices pum, le voto. Y algunos dicen es que los demás partidos no van a ganar nunca. Y yo les digo ¿y por qué no van a ganar? Vamos a votar de toda la que no van a ganar. ¿Es que es fácil? Claro, ¿no? La joven dice ¿qué no van a ganar nunca? Digo ¿por qué? Porque no hacen de vota y vamos a votar de todo. Y es muy fácil. Se han dado el voto, ¿verdad? Bueno, pues ya simplemente os dejo. Ha sido un poquito pensado largo. La verdad que sí, un poquito es mejor. Vamos a estar haciendo de palmas aquí. Me hace que cuando entró el rey a las tortes. Que estuvieron cuantos minutos. Aquí vamos a estar esta mañana haciendo de palmas. Porque lo vale. Primero, gracias a Diego por su fuerza y por su claridad en la exposición. Y como no puede ser de otra manera, ahora mismo el pueblo tiene la palabra. Paco, adelante. Pero quería hacer una pregunta que yo quiero en respuesta para mí para todo el mundo y para todo el mundo. Pero yo voy a estar en el sitio. Tú conocías bien a... a...